Después de la muerte de los animales, apareció en el cielo otra señal. He aquí un gran dragón del color del fuego que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete coronas. ¿Arcos? Hola, yo soy Camila. Arturo me dijo que viniera a buscarlo, que usted me iba a acompañar estos días. Hola, gente de ACN, yo soy Valentina Gómez. ¿Pero fue que te hizo algo? Tiene algo en el cuerpo, es raro. En principio, para mí, trabajar con Jaime Osorio es... yo quiero trabajar con él porque le tengo admiración. Segundo, hacer una película para los actores es chévere. No cualquier película, porque no es verdad, no es cualquier película. Luego, cuando leo el guión, a mí es un guión que me conmueve, porque esta es una película de suspenso, es un thriller psicológico, también se ha catalogado, ahora que va a ser su premier mundial en Varsovia, se catalogó allá como un drama. Yo también estoy de acuerdo con eso, para mí es un drama. Y a mí, cuando leí el guión, me conmovió, me conmovió profundamente la historia de Marcos, el protagonista. ¡Vamos! 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 Camila empieza la película llegando, pues Camila viene a este parque a averiguar qué está pasando porque hay una mortandad de aves inexplicable, entonces Camila como bióloga ornitóloga viene a ver qué está pasando, llega embarazada de seis meses, entonces llega como a ver también como ilusionada de trabajar con su pareja porque va con Leo con su pareja a hacer esta investigación, ellos no tienen una relación idílica Camila y Leo, entonces es como vamos a compartir, vamos a investigar y llega a esta manera y Camila comienza a transformarse, Camila se va a chocar con Leo porque la relación con Leo no está bien, se va a encontrar con este guardaparques que es un ser uraño, un ser extraño, un ser que ya no termina de descifrar, al que teme y al estar embarazada también se siente como en riesgo, estás todo el tiempo pensando en tu bebé, en un instinto de protección. ¿Se volvió a enfermar? ¿Se ganó el cielo? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.